y es que no muchachos de nuevo con ustedes harry castaño en el diablo les traigo la rutina número 5 del plan de 30 días de me traigo ya saben bueno mente en el día de hoy vamos a traer dos músculos hombro y abdomen y series dos músculos por jerry empezamos y 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 Número 4